Quisiera que hoy tú, Jimena y yo, fuéramos a comer con la familia que somos. No, 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 no. No somos una familia. Sí. Lo único que nos oye es Jimena. No, no. Adiós. Bueno, tú has sido lo que hiciste. Esta era tu última oportunidad. Ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, nos vemos a ratón. Vale. No, 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 no. ¿Bueno? Ya estuvo, señora. La licenciada va a verla se caer en la cárcel. Andreita va a conocer su propio infierno en la cárcel. Usted lo dijo. Que estar en la cárcel es un infierno. Y mi amigo está adentro. Así de que saque lo inmediatamente lo hago. No me vendas con idioteces. Tiene muy poco tiempo para que mi compadre esté fuera del tambo o se me ha venido problemas. ¿Qué acordamos? ¿Ya estamos a mano? Ninguna mano. Tú te has beneficiado más que nosotros. ¿Y qué puede seguir en la cárcel? Y a mí ya se me acabó la feria. Así que aflojando, chico, la tira. Aquí estamos. Y no voy a volverte a dar ni un pez, ¿me entiendes? No voy a perder. No voy a volverte. ¡Gracias!